Sí, hola, buenas tardes Juan, y como decís vos, volviendo. Por ahí creo que una de las pocas funciones que me estaba quedando cumplir dentro del club, es un momento jugador, dirigente, cuerpo técnico por ahí, ayudando en la primera, reserva, cuarta, y bueno, ahora realmente se ha formado un grupo de una subcomisión de fútbol nueva que está comenzando el año, un grupo numeroso de gente realmente valiosa, gente que conozco de toda la vida del club, que bueno que se acercaron a casa para por ahí pedirme que les dé una mano por ahí de esta función, una función que es nueva para mí, que indudablemente tengo que aprender un montón, pero que bueno que yo por ahí por mis actividades particulares, personales, es imposible poder desarrollar en los tiempos que esto demanda, así que bueno, yo les propuse sumarme a los chicos que ya estuvieron trabajando los últimos años, y así que bueno, sí, mi tarea va a ser coordinar junto con Cristian Chabrando, ¿no es cierto?, lo que es todo el fútbol infantil, ¿no es cierto?, lo que es Cancha Grande, Cancha Chica, Escuelita, y bueno, y acompañar a los chicos que van a ser de directores técnicos, ¿no es cierto?, en este caso Julián Barbizani y Ricardo Tito Noir, bueno, lo que van a ser en Cancha Grande, y Tome Rodríguez y Guillermo Espinoza en lo que va a ser la Cancha Chica, y lo que es Escuelita, que bueno, lo va a tener también Tomás, y bueno, también va a andar por ahí Julián Rodríguez, dándonos una mano como asistente, pero bueno, por ahí se fueron dando estas cosas, y bueno, en el tiempo que tengamos vamos a tratar de por ahí aportar todo lo que uno fue mamando dentro de esta institución, ¿no? Exacto. Bueno, coordinadores, el nexo entre qué, integrante de la subcomisión y el cuerpo técnico. Sí, bueno, esa es la idea, un poco, ¿no es cierto?, tener un contacto cercano con la gente de la comisión, ellos me conocen, vienen con más, con muchos hemos sido compañeros, así que como es, por ahí esa es la idea de la función, y bueno, también desde la experiencia de haber andado siempre dentro de los vestuarios, dentro de las canchas, bueno, tratar de inculcar a todos nuestros chicos, no solamente aspectos deportivos, sino aspectos que hacen a la persona, al ser humano, creo que Atlético Villariza siempre ha sido una institución que se ha abocado a tener eso como premisa. A formar personas. Sí, a formar buenas personas, yo siempre digo que es lo más importante, y bueno, sabemos que los resultados son deportivos, si fueran las medidas, uno triunfaría y 19 fracasarían todos los años, y creo que no es así, creo que esto es otra cosa, así que bueno, trataremos de ver qué es lo que nos depara el año, y bueno, trabajaremos para eso, ¿no es cierto?, tratando de aportar, como digo, la experiencia que uno fue adquiriendo, ¿no? Bien, que hoy haya muchísimos chicos, eso ya es un buen inicio, ¿no?, un buen arranque. Sí, sí, como te digo, para mí también esto del fútbol infantil es nuevo, siempre por ahí a mí me gustaba venir, ver, porque bueno, cuando he estado en otras categorías, como la cuarta, la reserva, bueno, por ahí siempre a uno le gusta ir mirando, pero bueno, creo que estaba viendo, contaba ahí mientras estaban los chicos sentados que hay un número importante, así que bueno, bienvenido sea, porque sé que por ahí van pasando en algunas categorías que cuesta, inclusive juntar los 11, inclusive sé que hay clubes que a veces no pueden presentar todas las categorías, y bueno, para nosotros como institución sería importante que eso no nos suceda, bueno, sería algo negativo no poder lograrlo, pero bueno, vamos a ver, a andar por cancha chica, a ver cómo estamos, ¿no es cierto?, acá lo que es cancha grande parecería como que en ese sentido estamos bien, y así que bueno, por ahí también aprovechar a todos aquellos chicos que no se han sumado, que bueno, se vayan en los próximos días acercando al club, y bueno, como siempre, comenzar a trabajar desde el principio y no dar ventaja, ¿no? Exacto, ¿los días de práctica van a ser todos los días? Sí, sí, como era habitual, ¿no es cierto?, lunes, miércoles y jueves, así que bueno, los horarios están por ahí en las redes, o bueno, después te lo vamos a pasar bien, bien claro los horarios para cada una de las categorías, sabemos que este año vamos a tener algunas situaciones también, porque creo que en los colegios, en las escuelas, los chicos van a estar saliendo más tarde, así que bueno, también va a ser algo que vamos a tener que ir adaptándonos, como también a los espacios, a los espacios, ¿no es cierto?, este año la institución también sumó el fútbol femenino, seguimos teniendo la misma cancha grande y la misma cancha chica que desde hace 80 años y bueno, cada vez tenemos tres categorías en veterano, bueno, son cuestiones que vamos a ir organizando, seguramente la idea de los chiquitos es que no salgan acá del club, que entrenen los tres días acá, y bueno, con los más grandes estamos gestionando por ahí algunos otros lugares, seguramente, no sé si Escuela 29, Polideportivo, bueno, lo vamos a ir informando en su determinado momento. Adiós, muchas gracias y bueno, mucha suerte y muchos éxitos con este desafío. No, bueno, gracias a ustedes por siempre informar las actividades de nuestras instituciones.